hola gracias amigos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaría a reparar el error que nos aparece en instagram y nos dice se ha producido un problema con tu solicitud bueno lo que vamos a hacer debemos prestarle atención ok para que nos pueda funcionar la primera posible solución es que hagamos lo siguiente vamos a ir a nuestra aplicación de instagram y haremos el siguiente paso vamos a ir acá al símbolo de esta personita que estamos viendo acá lo vamos a dar allí luego muy importante ir a estos a estas tres líneas que estamos viendo en la parte de arriba la vamos a seleccionar y luego vamos a donde dice configuración dentro de configuración vamos a ir donde dice cuenta en cuenta vamos a seleccionar la opción cuentas vinculadas ok acá como estamos viendo yo tengo la cuenta de facebook vinculada entonces qué vamos a hacer vamos a quitar la vinculación de esta cuenta como la vamos a seleccionar cuando hayamos dado seleccionado anteriormente como les dije nos va a aparecer opciones de facebook entonces a mí me aparece de esta manera porque yo tengo el perfil de facebook vinculado ok si a ustedes no le aparece la opción acá en la parte de abajo de vincular acá arriba donde dice compartir en a ustedes más o menos le va a aparecer unas letras subrayadas en azul y dice iniciar sesión entonces ustedes van a iniciar sesión les va a pedir la luz del usuario y contraseña de facebook y luego los va a dirigir a esta parte y allí si les va a aparecer desvincular entonces yo le voy a dar desvincular y le vamos a dar que si deseas desvincular cuando hayas hecho esto muy importante prestar atención vas a crear una nueva cuenta de facebook o buscas otra cuenta de facebook la cual no pertenezca a ninguna cuenta de instagram ok cuando hayas hecho eso que te acabo de decir vas a entrar nuevamente a tu cuenta de instagram y vas a hacer lo siguiente vas a hacer el mismo proceso te lo voy a volver a explicar vas a ir acá a esta personita luego a las tres líneas que estamos viendo de allí a configuración cuenta le vamos a donde dice cuentas vinculadas vas a seleccionar facebook con esa nueva cuenta que no tenías anteriormente vinculada a esta cuenta de instagram ok es decir prácticamente estamos creando una nueva cuenta de facebook para hacer este procedimiento entonces le vamos a nos va a pedir los datos los rellenamos y le damos en continuar y no iniciar sesión como ustedes les aparezca allí la cara le van a decir ahora no entonces acá como estamos viendo está vinculada a la nueva cuenta de facebook allí vamos a hacer lo siguiente vamos a eliminar la aplicación de instagram vamos allá menú ajustes luego vamos a aplicaciones voy a buscarla luego nos va a cargar esto y nos van a aparecer todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular vamos a buscar por las letras y instagram para darle allí luego éste le vamos a dar en desinstalar la desinstalamos del teléfono completamente luego volvemos a instalar el instagram de allí nos va a volver a pedir iniciar sesión con la nueva cuenta de facebook ok por último vamos a volver a utilizar la nueva cuenta de facebook y eso es todo allí se verá que el problema se les va a solucionar si luego de eso no se les no les funciona pues yo les recomiendo ir a menú ajustes aplicaciones vamos a la cuenta de instagram le vamos a dar donde dice almacenamiento borrar caché cuando hayamos borrado el caché volvemos a entrar a la cuenta de instagram y observan para decir problemas se les va a solucionar